bueno señores estamos aquí en el sofá y de rancho cucamonga y aquí estoy con unos con unos grandes futbolistas ahora ustedes quítense para ya bueno nos golearon aquí tenemos a nuestros amigos de es la vol armado es esto estos vatos y si deberían de ser políticos y cumplen dijimos vamos a hacer cáscara no se pudo hacer en sevilla y aquí se armó pedro no aquí se armó para la neta estoy incansado en la neta corrido en años está más o menos a 80 la temperatura este cuánto jugaron en españa fue su última cáscara que si jugamos en españa y casi nos peleamos con unos españoles ahí no otro pedo ahí los batidos ya vi porque es que si son bien puercos ustedes neta vean lo que me hicieron aquí ven todo esto pero está bien los perdono oye pues estuvo buena la cascarita quedamos como casi 20 a 13 algo así la neta nos dieron chance o sí 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 dos o tres la armamos ahí no la letra sí sí la armaron más que nosotros como no estamos muy bien en shape ahí la armamos un dos tres o sea que no es tú no es nada lo que traen no este güey dice que piernas serán pero también güey a ver dale así no más este güey es bien pedorro vamos ahí en sevilla acá y todos bien chidos y esto te acuerdas ahí ahí en el cuarto cuando nos quedamos en los hoteles ahí cuando vamos en gira siempre a cada vez que alguien se ve ahí como la casita sí lo suelto uno ahí eso es todo para que vean ese es esa amistad güey chido oye pero de morro compartías cuarto acá con tu carnal o no sí siempre compartíamos la misma cama oye cuando tenías miedo lo abrazabas no él me abrazaba a mí está esta cura como cuando juegas una cascarita que te está viendo gente que te están grabando como que uno hace otras cosas que no hicieras ya cuando sí sí quiere hacer otras cosas como messi y ronardo te caen no te cae mal sí porque te digo porque a mí me ha tocado jugar contra jugadores leyendas que vienen de méxico y empiezas a hablas en el vestidor y hay que pasarla y todo y ya empieza ya ves mucha gente nos están grabando ya todos se creen no entonces a lo que voy güey es de que nos gusta jugar fútbol imagínate los jugadores profesionales como en el coliseo por ejemplo que va a jugar la selección este 16 lleno es otro pedo no otro pedo sí yo creo que es chingón pero también uno que dos se lucen ahí verdad para para el público pues yo digo es como nosotros cuando estamos en un escenario nos lucimos cada quien para ahí para que la gente se altera naturalmente imagina te imaginas hoy que por ejemplo ustedes pueden ir a un privado no una así que los contraten algo privadito no es lo mismo que estés y llenen por ejemplo una arena no no es lo mismo no es lo mismo pero casi no nos han tocado privadas gracias a ellos pues ya no ya paramos las privadas hace un rato y empezamos a ir con teatros con pues ya estamos empezando arenas y gracias nos están yendo muy bien o sea ya ni en la quinceañera de tus primas ni nada no tengo primas y sal y no y salen de la nada y ahorita ya salen yo cada que voy una promoción a no hayan denver primo yo soy de jiquilpa soy tu papá y mi papá son este primo lejano se va que chingón pues me va a dar mi domingo que ya está tu mamá curándose la porque yo con esta comadre le han salido ya como estás me dio el teléfono laurita así es pues bueno pues hay que aprovechar de lo que estamos viviendo y algo muy chido que vamos a por primera vez me va a tocar presentar a eslabón armado este 14 este 14 14 de diciembre va a estar muy chido en doctor es entre el estadio del lfc y el estadio del coliseo ahí hacen un escenario muy chido va a estar de oro que son los que están siguiendo a la selección de méxico el ya les ha tocado cotorrear con la selección de méxico ustedes que son futbolistas guanavis no todavía no nos ha tocado nomás conocimos al a jorge campos ayer en el gol a jorge campos y traía sus chanclas cuál jugador mexicano admiras de la selección que tú te acuerdes así de histórico chicharito 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 yo lo voy a la américa tu mamá era listo vato y tú a memo a memo choa es uno de los que tú si que pues cuando jugó a la mundial pero entonces memo es uno de los que tú admiras si no pues cuando ha tapado muchas muchas buenas ahí que de los equipos que nosotros admiramos de jugadores que admiramos y pues la neta de que sea mexicano igual ahorita creo que del fair no no el santi jiménez también nos gusta mucho como juega oye a mí me ha tocado cotorrear por ejemplo con marchesin que es un vato que es argentino y lo vi en el concierto de la banda ms entonces todos los jugadores aunque son de otros países cuando van en el vas en el camión como que les empieza a gustar la música regional mexicana y yo sé que hay muchos jugadores profesionales que les gusta eslabón armado es chido no que tú siendo fan del fútbol ellos te escuchen a ti te ha tocado algunos que te mandan un mensaje o algo pues hemos hemos mirado ahí más que nada en los tiktoks que cuando están en entrenamiento ponen canciones de eslabón ahí y las cantan las coreanas y pues nos sentimos nosotros orgullosos de nosotros mismos porque somos fans de ellos pues si me entienden es otro rollo muy bien pues bueno oigan los boletos ya están en somos locales somos locales es una de la página donde pueden entrar ver dónde pueden llegar dónde van a agarrar sus boletos sus paquetes dónde ustedes van a poder pues para qué digo ya vienen las posadas vatos y muchos de ustedes sabemos que en el jala y posadas bien pedorras que los patrones no ponen nada como la posada de nosotros dónde va a ser ahí en el patio del trabajo con unas alitas en el patio del trabajo con alitas y a las 12 del mediodía entonces es el día 14 vayan hagan su posada y cotorreamos ya en cotorrea con diorro o no sí pues de hecho nos invitó al iris y iris y al bbc si fuimos y no otro pedo al ddc el dbc ese es el desempleo era el iris bb no no el idc de las dejas oye es cierto que este diorro los 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 invitó y él hizo su rola la mezcló y de repente ustedes querían estar en el escenario llegaron a última hora platícanos cómo llegaron al escenario de último segundo pues fíjese que estábamos en un evento en norte carolina neta el mismo día ese mismo día y pues volamos a nos tocó volar hasta las vegas de volada aterrizamos nos subieron a un helicóptero y luego al y luego llegamos ahí o que cinco minutos para subir a la madre corriendo viejo imagínese en norte carolina llegas a las vegas y las vegas está chiquito pero si vas a ir de un lado a otro es a una hora del traficial entonces un helicóptero un helicóptero y los llevó donde estaba el escenario sí o sea nosotros si volamos de north carolina a las vegas ya no la pelamos porque no hay helicóptero no llegamos siete conexiones oye oye nosotros acabamos de llegar de españa tuvimos como quince conexiones oye pues ya está este muchachos me dio gusto que su jefa cuando la vi dice los muchachos me dijeron que usted que se la pasaron mucho en la en españa y algo de lo mucho es que que los entrevistamos y que chido que que pasó eso de veras que fue algo muy perrón gracias no a usted la neta por aquí a invitarnos aquí pues igual como cuando guste siempre vamos a estar ahora gracias bueno señores no siga más este 14 nos vemos ahí en the torch con nuestros amigos de eslabón armado que le caigan gracias eslabón armado gracias pedro y aquí está la información agarra sus boletos nos vemos este 14 vamos a ver cáguenle raza culo eslabón armado y 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